Espera, 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 tírame la base, a ver, dale Sota la palma arriba haciendo palmas, palmas Sota la palma arriba haciendo palmas, ahora El original El original Mezclalo DJ Oscar Flores Ahora que ya se fue, todo se tiene homenaje Recuerdo esos momentos, cuando cantaba con sentimiento Papá Chácalo, papá Chácalo, tu vida es el infierno Papá Chácalo, papá Chácalo, te recuerdo Yo nunca olvidaré tu nombre, cuando me escuchaba en la radio Yo nunca olvidaré este nombre, cuando me escuchaba en la radio Papá Chácalo, papá Chácalo, tu vida es el infierno Papá Chácalo, papá Chácalo, te recuerdo Yo nunca olvidaré, pero no sé no sé, no sé si nada Yo nunca olvidaré, pero no sé, no sé si nada Ahora que ya se fue, todos le piden homenaje Recuerdo esos momentos, cuando cantaba con sentimiento Papá, chacalón, papá, chacalón, tus hijos en tu cuerpo Papá, chacalón, papá, chacalón, te recuerdo Yo nunca olvidaré tu nombre, que cuando oído me escuchaba en la radio Yo nunca olvidaré este nombre, que cuando oído me escuchaba en la radio Papá, chacalón, papá, chacalón, tus hijos en tu cuerpo Papá, chacalón, papá, chacalón, te recuerdo ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos!